Los vecinos que conformamos el grupo de damnificados y preocupados por el río Salto aclaramos que no tenemos ninguna identificación político-partidaria y el reclamo que se realiza es a los funcionarios competentes en todas las áreas y niveles, así como a los políticos en general. A su vez solicitamos a los medios de comunicación que se refieran al grupo de vecinos como damnificados y preocupados por el río Salto. Y no se personalice el reclamo en forma individual, ya que estamos involucrados todos por igual. En esta estamos todos juntos, damnificados y preocupados por el río Salto. Bueno, yo les quería contar cortito la historia del grupo. Nosotros empezamos el 11 de septiembre del 2015, un mes después de habernos inundado de esa gran inundación que tuvimos. De ahí tuvimos una entrevista con el... se derivó esa reunión, una entrevista con el Intendente Brasca y con los concejales. De la reunión con el Intendente obtuvimos una charla del ingeniero Bachiga, que fue el que hizo el estudio famoso de la cuenca, que consta de ocho tomos bastante extensos y incomprensibles, porque no sé si lo entienden ellos. Y la reunión con el Consejo Deliberante no pasó nada, no se escucharon ni nada más. Bueno, después tuvimos la charla con el ingeniero Bachiga, después presentamos, esto es importante, dos proyectos de resolución, el 4 de noviembre del 2015. Dos proyectos de resolución firmados por más de 400 personas. Lo presentamos al Consejo Deliberante el 30 del 11 y no tuvimos ningún tipo de respuesta, ninguna. Cuando asume la nueva gestión, yo tuve una charla con Camilo, fui sola. En ese momento el grupo se había como disuelto, cuando se seca todo, la mayoría se olvida. El 4 de agosto del 2016, no hace mucho, se convocó una asamblea en el barrio Trocha, por parte de la gente que estaba en las casillas, y sorprendentemente los únicos dos pájaros que estábamos ahí parados éramos Juan y yo. No sé qué pasó, no fue nadie. Ustedes fueron y no hicimos nota, no pasó nada. El 28, el 29 y el 30 de diciembre del 2016 tuvimos la última inundación. El 19 de enero la segunda inundación. Entre estas dos inundaciones volvimos a rearmar el grupo, y por suerte ahora hacemos un montón. Bueno, eso es brevemente lo que hemos estado haciendo. Lo que yo les quería proponer a los vecinos, y ahora empezamos a hablar entre nosotros, si me parece. Yo traje un cuadernito como para hacer un libro de actas, yo no sé cómo se maneja esto, pero sería interesante que asentáramos de qué charlamos y firmáramos todos, si están de acuerdo. Y otra cosa que me gustaría plantear es una comisión de vecinos, que la formemos, no sé yo, 5 o 10 personas de distintos barrios, y que estemos y que vayan cambiando, no sé, nos pondremos de acuerdo a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, por mi parte eso yo quería plantear. Y ahora Rosana les va a contar otra idea que surgió también dentro del libro. ¡Gracias!